El diputado federal Ignacio Mir Velasco pues algo ha demostrado en su camino por la política sobre todo desde que llegó a la cuarta transformación que se incrustó en Morena pues no es la primera vez que intenta defender figuras de verdad, de verdad que pues son de amplio análisis, de análisis muy exhaustivo ¿acuérdese usted cuando mencionó el asunto de Saúl Huerta quien es un diputado que está siendo procesado por presuntamente haber violado a un menor de edad y pues haber abusado de él además de drogarlo ¿de acuerdo usted esa famosísima frase que dijo que no lo hizo en el tiempo que era diputado con tal de defender a su compañero? pues bueno esta vez es un ejemplo de todas las pinjas ferrores que ha cometido este político que ahora se entiende por qué mete la pata con tanto ímpetu, con tanto empuje esta vez quiso defender pues el tema que está en los escritorios, en los medios de comunicación en todos los cafés de este país sobre el tema de la ministra Yasmín Esquivel la cual como usted sabe pues está metida en tema de un supuesto plagio de su tesis el diputado sin más ni más pues confesó que él por congruencia por así ahora sí que por creer que era un fraude titularse señaló que no lo hizo sin embargo en su currículum en la cama de diputados aparece como administrador de empresas habría que ver qué documentos presentó que lo ostentaban como pues como tal ante esta confesión de que él señala que pues no se tituló porque por una congruencia personal una creencia cree que esto es un fraude y pues mandó un mensaje muy terrible no solamente para la juventud de este país sino para los poblanos los que quieren gobernar yo no sé si usted piensa lo mismo que un servidor pero yo creo que Puebla ya ha pagado mucho las consecuencias de personajes de este tamaño que en aras de defender lo defendible quieren gobernar un estado sin preparación sin la más mínima altura de política la hemos visto en su carrera con los diversos fracasos ahora ya se entiende por qué tanta derrota pues es que le falta oficio al señor porque no se tituló y lo consideró un fraude usted le diría esto a su hijo o se lo pondió esto como ejemplo quiere usted un gobernador así es una pregunta que usted solo puede contestarse soy Manuel Ponce de León para la información